En el momento nosotros estamos queriendo hacerle un reclamo a lo que es el predio fiscal consolidado de Honduras porque se están dando unos cobros exagerados por problemas que a veces no es culpa de ellos en sí pero con ellos al tener el IP es responsabilidad de ellos. Esto genera tres, cuatro semanas de atraso, que a la larga pueden ser 5 mil o 7 mil empiras que vienen a sobre lo que ya pagamos. Entonces en un carro viejo que usted trae es algo exagerado que no debería de darse ya que si ellos cuentan con el IP aquí o mejor dicho usted hace el trámite afuera de este predio por uno que viene terrestre, usted va y lo hace la inscripción en San Pedro. Si el error existe, el vehículo no es decomisado ni le es cobrado ninguna multa y aquí nosotros el vehículo lo retienen hasta que se da la solución y como ellos ahora tienen el IP no deberían de cobrarnos por ley pero lo están haciendo y estamos hablando alrededor de 7 mil empiras cuando se tarda cuatro semanas. Aparte de que nosotros a este predio no nos es de gratis, le pagamos. Venimos la semana pasada con una petición que habíamos hecho de una reunión y no nos recibieron de la mejor manera. Palabras de su personal, Susy Romero, nos tuvo 20 minutos esperando previa cita que era a las 2 de la tarde y aún así nos tuvieron 20 minutos y el guardia textualmente nos dijo parquen su carro ahí, entren caminando, se sientan en las banquitas y esperan cuando ella tenga chance los va a recibir. Es decir, no es de esa manera consolidada de Honduras, no venimos a suplicar, venimos a exigir y si esto continúa, no nos reciben y no nos dan una solución, estaremos aquí plantados hasta que nos den una solución y de no ser así este día estaremos regresando con más agremiados para exigir y no solo detendremos el tráfico o la entrada de Botainer sino también a todo Puerto Cortés. ¿Qué le piden ustedes a los representantes de estas empresas? Que pongan su mano en la conciencia, bueno, es una estafa señores, ese es el punto, no nos andemos con rodeo, es una estafa porque no deberían de cobrar, porque el trámite debe ser lo normal y ellos como el IP si no pueden darle perfectamente pueden autorizar que el vehículo sea entregado y luego sea arreglado el problema para evitar que nosotros estemos pagando 7 mil o 5 mil empiras más de lo que ya pagamos. Es correcto, estimado, ya estamos cansados de que vean a los importadores como pequeños chicleros con el respeto que se merecen los compañeros que se dedican a ese rubro. Nosotros somos un rubro que le da al Estado cantidades exageradas de dinero para que vengan a tratarnos como si fuéramos payasos de ellos. Ellos tienen su salario, jugoso salario por cierto, gracias a nosotros. Entonces exigimos un respeto para toda la asociación de importadores, exigimos un respeto para la gente que realmente le genera dinero al Estado. No les venimos a pedir, no les venimos a pedir absolutamente nada, les venimos a decir que respeten los derechos de nosotros y que respeten y hagan bien su trabajo. ¿Su nombre? Jonathan Dávila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!